Buenas noticias mi pana ya por fin ha regresado el modificador que todo el mundo necesita si no lo tienes o le falta alguno de tus panas más te vale compartirlo ya mismo porque tenéis menos de 20 horas desde que estoy subiendo el vídeo para poder conseguir este modificador luz protectora este es de los mejores por no decir el mejor en mi opinión el mejor porque porque con carga de luz activado ahora os explico cómo obtenerla básicamente resistes mucho más daño una vez rompen tu escudo de modo que con cualquier modificador como por ejemplo hazte cargo vale un modificador de los verdes que te permite obtener cargas de luz en este caso recogiendo bordes que es muy sencillo si tienes obras maestras o por ejemplo con cañones de mano o el arma que soláis utilizar es muy fácil generar estos estas cargas de luz pues puedes aplicar luz protector aquí lo veis vale y dependiendo de cuántas cargas de luz hayas acumulado dependiendo son más o menos pues resisten más o menos y es muy notable tener en cuenta que esto solo se activa cuando rompen vuestro escudo de modo que cuando estáis a punto de morir empezáis a resistir más que es justo cuando más lo necesitáis y esto me ha salvado la vida cientos de veces a mí y a otros guardianes en total habrá salvado billones de vidas en billones de ocasiones así que id corriendo a cada uno para comprarle este modificador vale en caso de que seáis muy nuevos vale básicamente aterrizar en la torre de hecho mejor aterrizar aquí en el anexo y vais a visitar a cada uno vale aquí en el telar entonces súper importante que os hagáis con él vale ya os explico cómo funciona cómo tener las cargas y en caso de que no lleguéis a obtenerlo es decir que se os pasen las 20 horas y que reinicie porque esto cambia todos los días por eso os aviso tenéis que obtenerlo antes del reinicio del día siguiente pues en caso de que no lleguéis a obtenerlo os explico cómo ser avisados esto ya os lo he explicado en otros vídeos en los que os aviso de modificadores ciertas cosas esta web se llama destiny reminders os dejaré el link abajo en la descripción vale y básicamente te permite ir a cualquiera de los vendedores u actividades como por ejemplo altares del dolor no en este caso nos vamos a ada uno que es quien nos interesa y buscamos el modificador protective life vale luz protectora que es el que estamos buscando como veis nos dice que la elección está disponible hoy de modo que podemos comprarlo vale pero como os digo si no llegáis a tiempo pues podéis poner aquí vuestro email vale y el día que regrese este modificador que lo vuelva a tener ada uno pues os avisarán vía email vale así no os lo perdéis de ningún modo como os digo os dejaré el link abajo en la descripción a esa web si es que la necesitáis y pues eso corred ya sea por vosotros o por vuestros panas vale avisarles para que se hagan con esto porque es que es muy importante que los miembros en vuestra escuela también tengan esto particular en las actividades pv lógicamente en cosas como gran maestro así que importante que os hagáis con él vosotros y vuestros panas dicho eso bendiciones y por cierto esto es algo que supongo que ya la mayoría deberíais empezar a tener y si no pues como os digo compartirlo porque antes llegaba a pasar más de un año sin que apareciera este modificador por eso era tan raro además de ser tan importante el caso es que el último año lo hemos visto aparecer como tres o cuatro veces pero oye quien sabe igual pasa otro año hasta que vuelva a aparecer por eso mismo os aviso así que id por él no os lo perdáis y así estaréis preparados para la reina bruja dicho eso bendiciones de tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás vete a checar otro vídeo si es que youtube no lo ha compartido que suele pasar y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo adiós chau Amén.